También logramos, en articulación con varias de las oficinas y secretarías de la Alcaldía, erradicar 15.000 metros cuadrados de basureros a cielo abierto que tenía la ciudad. Sitios tan emblemáticos como el Boulevard Hamburgo, el Paso Adelita de Char y la esquina de la empresa Cruz Cañón fueron completamente recuperados y reverdecidos por nuestro programa. También dimos inicio oficial al proyecto Generactor, que traerá cinco huertos comunitarios a cinco barrios de la ciudad. Entre ellos están Villas de San Pablo, Juanmina, La Paz, Lipaya y Gardenias. Continuamos el 2023 con nuestra misión de reverdecer la ciudad, además de incrementar los puntos críticos recuperados dentro de ella. También tenemos la misión este año de empezar la ejecución de tres de los cinco huertos comunitarios que estaremos entregando a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!